Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la información actualizada de Guatemala y el Mundo. Somos Telediario y transmitimos esta noche, como siempre, desde la ciudad de Guatemala. Para nosotros es un gusto saber que usted prefiere informarse con Telediario. Aquí están nuestros titulares. Uno de los hombres más buscados en Guatemala se entrega a la justicia. Tras dos meses de estar prófugo, Gustavo Alejo se presenta a juzgado. Alejo se señalado por Ministerio Público y CICIG de ser parte de Red de Negociantes de Salud. Ministerio de Salud se ampara en reglamento centroamericano para garantizar registro sanitario de medicamentos genéricos. Lamentablemente han sido acuerdos que se quedaron muy rezagados. Entre dudas por cumplimiento de acuerdos se cumplen 19 años de firma de la paz. Estadísticas evidencian transfugismo en el Congreso de la República. En actual legislatura, 106 diputados renunciaron de bloque y se declararon o se declararon independientes. Diferencias por migrantes varados en Costa Rica llega a su fin. Países acuerdan plan piloto para trasladarlos a México. Alarma y preocupación para migrantes centroamericanos. Estados Unidos estaría preparando operativo para deportar a indocumentados en 2016. Anuncian nuevo punto de salida de tradicional San Silvestre. Uno de los hombres más buscados de Guatemala, Gustavo Alejos, se presentó ante la justicia la mañana de este lunes. Alejos era requerido por las autoridades desde octubre pasado por su supuesta vinculación en el caso Negociadores de Salud. Gustavo Alejos, quien permaneció dos meses prófugo de la justicia y por quien se ofrecía una recompensa de 100 mil quetzales, este 28 de diciembre se asomó a Torre de Tribunales a presentarse de forma voluntaria ante el Juzgado Sexto del Ramo Penal. Según él, es por la tranquilidad de su familia. A pesar que la misma representante del organismo jurisdiccional le consultó dónde permaneció estos días, ya que se allanó su casa anteriormente, él mencionó que seguía en su hogar. Alejos es indicado de cometer los delitos de cohecho activo, asociación ilícita y tráfico de influencias, ya que según el Ministerio Público, él está vinculado al caso conocido como Negociadores de la Salud, ya que según se dio a conocer por medio de las investigaciones, él ofrecía medicamentos a los directores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esto a cambio de darles un beneficio económico. La audiencia de primera declaración de Gustavo Alejos fue aplazada para el martes mañana, cuando se reanude la diligencia en el Juzgado Sexto del Ramo Penal. Carla Mejía nos tiene el reporte completo desde Torre de Tribunales. Carla, buenas noches. Cuéntanos. Así es compañeros, muy buenas noches y hoy un día conocido como el de los santos inocentes, así se declaró el señor Roberto Alejos, inocente de la imputación que le hizo el Ministerio Público, esta tarde en el Juzgado Sexto del Ramo Penal, donde dieron a conocer que según las investigaciones, él participó con esta estructura conocida como Negociadores de la Salud, donde ya están ligados a proceso varios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y no solo eso, el empresario y exfuncionario pasará esta noche en la carceleta de Torre de Tribunales. Esto fue la disposición que hizo la juzgadora Silvia de León, ya que hoy se aplazó la audiencia de primera declaración para este próximo martes, y por ello es que él permanecerá en prisión provisional, ya que los abogados le solicitaron a la funcionaria judicial de que él no fuera al preventivo de la zona 18, porque existe peligro por su vida, además de que supuestamente él permanece con problemas de salud. Al salir de la diligencia, nosotros tratamos de hablar con él, porque él en un principio dijo que nos iba a dar declaraciones de dónde permaneció este tiempo, que permanecía prófugo de la justicia. Y mire usted lo que pasó, los agentes de la Policía Nacional Civil impidieron que nos acercáramos. Buenas tardes. Buenas noches en prisión, ¿cómo califica esta decisión de la jueza? Pues mira, yo creo que es normal, porque no, vamos, hay que enfrentar la justicia, y eso es lo que me están destripando aquí. Espérese, espérese, espérese. Yo creo que es normal lo que hizo la jueza y creo que se está aclarando el tema. ¿Sobre la llamada que hablaba de la vicepresidenta Rosana Valdés Nicodáñez de la Junta Electiva? No, eso no, 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 no mencioné nada al respecto. ¿La jueza le llamó la atención? ¿Y ya la dejó la dirección de la subvención? Tranquilo, no te permaneció en la subvención. Si quieres, darte, es que me están destripando, ya no me dan permiso. Señora, recorriente, permaneció en la subvención. Durante la diligencia, el Ministerio Público le imputó tres delitos. Además, reprodujo varias escuchas telefónicas. En una de ellas, él hizo una llamada a uno de los que estaban representando a la Junta Directiva del Ix, mencionando sobre la renuncia que hizo la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdés. En este caso, se escuchó la voz que decía que tengan cuidado por las cosas que ocurren en el Ix. También se demostró de que él hablaba con algunos proveedores. Sin embargo, él durante su defensa le mencionó a la juez de que estas escuchas telefónicas son confusas, de que él lo único que hizo es presentar medicamentos a precio bajo, que él nunca habló con los médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para proporcionarles dinero a cambio de la compra de medicamentos. Pero esto lo determinará la juez Silvia de León, donde estará decidiendo si lo liga a proceso y lo envía a prisión preventiva mientras será investigado. Continuamos con ustedes en el set principal. Muy buenas noches. Carla, buenas noches desde la Torre de Tribunales. Y mañana estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que suceda allá en la Torre, en este segundo día de audiencia en el juzgado sexto del ramo penal. Conozcamos un poco, si le parece, sobre la vida política y como exfuncionario de Gustavo Alejos. Fue secretario privado en el gobierno de Álvaro Colón, 2008 a 2012, y financista de esa agrupación política durante varios años, así como también de la excandidata presidencial Sandra Torres y el expresidente Óscar Berché. Es hermano del diputado del partido Todos, Roberto Alejos, también exintegrante de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ha sido uno de los proveedores del Estado mediante la venta de medicamentos a través de una compañía farmacéutica. A muchos ha tomado por sorpresa la entrega de Gustavo Alejos. Hubo quienes hasta pensaron que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes. Bueno, lo cierto es que analistas consultados consideran que es un paso importante para esclarecer las investigaciones. Milton Jack nos amplía esta información. Buenas noches desde la Unidad Móvil. Compañeros, muy buenas noches. Excedemos este saludo para cada uno de nuestros televidentes. Queremos informar que nos encontramos en el exterior de Torre de Tribunales, y es que este fue el escenario de la entrega que se registró este día de Gustavo Alejos Cámbara. Y es que para analistas, esta situación, precisamente la entrega de este día, pudo estar planificada por ser temporada de descanso. Y es que además se enfatizan que podría existir indicios de riesgo de fuga, además de obstrucción a la verdad. Pero será el mismo analista, el licenciado Lisandro Acuña de Ibnusac, quien nos dé más detalles al respecto. Considero que pueden haber los indicios, y el juez tiene que ser muy exhaustivo en su análisis y aplicación correcta de la ley, conforme a lo que establece nuestra legislación, conforme a derecho, porque obviamente creo que la población guatemalteca está muy pendiente de estos casos que son paradigmáticos. ¿Por qué paradigmáticos? Porque son casos que son muy difíciles de poder resolver, casos donde se tiene colaboración de distintos sectores, como por ejemplo sector político, que se utiliza también el Estado como un aparato de impunidad, y que obviamente no se deja ningún rastro. Entonces prácticamente, si bien el Ministerio Público presenta una acusación, es porque ha existido un trabajo coordinado con la Comisión Internacional contra la Impunidad, y que existen los medios de convicción a criterio de estos dos órganos que puedan vincular. Y es que es importante mencionar que nuestro entrevistado enfatizó que los delitos que se le imputan precisamente a Gustavo Alejos Cámbara contemplan medidas sustitutivas. Aconsejó que recomienda no poderse brindar este beneficio al sindicado. En mi reporte a esta hora de la noche, soy Milton Yaque, con imágenes de Michael López. Regresamos con ustedes al set principal. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Milton, y estaremos siempre pendientes de más noticias desde nuestra unidad móvil. Vamos a cambiar de tema, y es que la séptima legislatura será conocida, no precisamente por el trabajo realizado por los diputados del Congreso de la República, sino por el transfugismo. 106 diputados cambiaron de bancada o se declararon independientes. Vea la nota. De acuerdo con el registro estadístico de dirección legislativa del Congreso de la República, al menos 106 renuncias fueron contabilizadas en el año en curso en cuanto a legisladores que decidieron declararse independientes o formar parte de otra bancada, práctica denominada transfugismo en el ámbito político. Del total de renuncias en los 12 meses, varias agrupaciones tuvieron bajas como Líder con 20, Partido Patriota con 29, Todos y Creo con 2, en tanto la UNE y Podemos con una cada uno. Pocos diputados optaron en el último año a unirse a partidos mayoritarios que poco a poco perdieron escaños y fuerza en el hemiciclo, y decidieron integrar nuevos grupos o consensuar con estos temas de agenda en sesiones. Los movimientos en el hemiciclo continuaron durante todo el año, y en algunos casos por existir desacuerdos entre grupos políticos en el Congreso, fueron creados los bloques Podemos con 11 diputados y el bloque independiente con 13, estos últimos por legisladores dimitentes del Partido Patriota y líder en su mayoría. El transfugismo se manifestó en el presente año hasta en los últimos días con el anuncio de la creación del bloque pro-progresista, el cual será integrado por diputados recién electos que sin asumir, ya optaron por cambiarse de grupo político por el cual fueron electos. Siempre en el tema de las renuncias, una de las más significativas en el presente año fue la irrevocable del exdiputado Pedro Moadi por el caso de plazas fantasmas, mientras presidió el Palacio Legislativo, y por la cual asumió en su lugar la diputada Daniela Beltranena, quien a pocas horas de asumir también renunció de forma irrevocable, la cual no ha ratificado. Telediario, Información Actual. Seguimos informando en Telediario, las diferencias entre los países del sistema de integración centroamericana, SICA, por fin llegaron a su fin. Los países del Istmo acordaron un plan piloto para trasladar a los cubanos hacia Cuba. Este lunes se reunieron representantes de México, de Centroamérica y de organismos internacionales para entablar un diálogo con el fin de buscar una solución a la crisis generada por miles de migrantes cubanos. Es de recordar que la polémica inició cuando Nicaragua cerró las puertas de sus fronteras a los migrantes isleños, argumentando riesgos a su soberanía y su seguridad, razón por la que ellos permanecen aún en Costa Rica y Panamá a la espera de continuar su travesía. Señor presidente, pues solicitó dos garantías, como le mencioné, una es que pasen hacia México, que haya garantía de no retorno de estas personas y la segunda es que tengan puestos para el país. Si estas garantías se dan, nosotros podríamos aceptar de una forma gradual poder hacer un ensayo con un primer grupo de personas, de tal manera que garanticemos una migración ordenada, segura, progresiva. Desde el 14 de noviembre, Costa Rica ha otorgado casi 8 mil visas de tránsito a migrantes cubanos que llegaron vía terrestre por la frontera con Panamá, donde un millar más espera para poder continuar su recorrido. Telediario Información Actual. Bueno, y el plan que acordaron los países del SICA es trasladar a los cubanos hacia México. Entonces, eso es lo que van a hacer de Costa Rica, van para México. Autoridades de migración dieron a conocer que durante la primera semana del año se tienen programados al menos seis vuelos de con nacionales, sí, en la primera semana que serán repatriados hacia Guatemala. Pese a que el presente año finalizará con una cifra de 20 mil deportaciones menos que el año anterior, que cerró con 51 mil 157 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos, lo cual representa un 40% en menor cantidad que otros años. La Dirección General de Migración ya cuenta con informes que la próxima semana arribarán al país al menos 840 con nacionales vía aérea, lo que sería el preámbulo de expulsiones masivas hacia el país por políticas estadounidenses. En efecto, nosotros estamos a la espera de lo que decida el gobierno estadounidense. Sabemos que en este momento se está planeando la deportación masiva de centroamericanos en estas próximas dos semanas. Así también esperamos la llegada de con nacionales que podrían ser más que este 2015. La semana del 4 de enero, que es el lunes, ya estamos contemplando recibir los primeros entre 6 y 7 vuelos, con una aproximada entre 120 y 135 con nacionales en cada uno de estos vuelos. En el presente año aún serán recibidos 5 vuelos provenientes de Estados Unidos y la cantidad de guatemaltecos retornados ascendería a 31 mil, entre 111 vuelos que ingresaron en los 12 meses. Telediario Información Actual. Durante el año, a través de la implementación de consulados móviles, el Ministerio de Relaciones Exteriores logró llegar a más guatemaltecos que viven en Estados Unidos para identificarlos con el DPI. Durante el año, a través de la implementación de los consulados móviles, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el RENAP logró enrolar a más guatemaltecos que viven en los Estados Unidos para identificarlos con el DPI. Un total de 7.200 documentos personales de identificación han sido tramitados desde abril mediante los consulados móviles. El monto de inversión para el proyecto es de 30 a 35 millones de quetzales. De esta manera, los servicios de RENAP llegan a los guatemaltecos que residen en Estados Unidos, logrando otorgarles identidad con certeza y seguridad jurídica. Solo en el mes de diciembre fueron 20 estados donde fueron instalados los consulados móviles. Telediario, Información Actual. Seguimos informando esta noche en Telediario. Este 29 de diciembre se cumplirán 19 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Esta fecha es importante para los guatemaltecos. Sin embargo, existen varias asignaturas pendientes según las fuentes consultadas. Este 29 de diciembre se conmemora el 19 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, por lo que organizaciones civiles hicieron un llamado a las autoridades de gobierno electas y que asumirán cargos el próximo 14 de enero para que respeten lo establecido en dichos documentos. Lamentablemente han sido acuerdos que se quedaron muy rezagados y especialmente el acuerdo muy sustantivo que es el socioeconómico y agrario que pudo haberle dado a Guatemala un viraje mucho más importante en cuanto a su crecimiento económico y social y especialmente para las poblaciones que han sido realmente excluidas de la educación, excluidas de todo lo que considera uno como progreso. Son muchos los retos que tendrá que asumir el nuevo presidente dentro de los cuales se encuentra el cumplimiento de las demandas de la población. Es muy importante lograr a que la sociedad abracemos la paz como un instrumento importante para lograr al desarrollo. Creemos muy importante de la necesidad entonces de retomar los acuerdos de paz, principalmente el acuerdo de identidad, derecho de los pueblos indígenas, todas las leyes sociales también que están rezagadas. Telediario Información Actual. Más de 40 mil guatemaltecos migraron a México a causa de la guerrilla. Según organizaciones civiles, las condiciones de desempleo y pobreza no les permiten regresar a la tierra que los vio nacer. La situación de los excompatriotas, porque hoy son ex, están viviendo en México. Guatemala no ha tenido la capacidad suficiente como para facilitarles condiciones al retorno. Hubo un momento en que recordamos que la ACNUR registró más de 45 mil refugiados en México. No es posible para ellos tener también las suficientes condiciones económicas como para tener un salto cualitativo. Obviamente México también tiene sus limitantes. México tiene su gran avance de desarrollo económico, social y político, pero tiene también sus grandes limitaciones en relación a darle, digamos, el apoyo a sus ciudadanos, porque ellos ya son ciudadanos mexicanos. Vamos a cambiar completamente el tema de la información y es que algunos padres de familia después de la celebración de Noche Buena y Navidad ya se están preparando para la compra de útiles escolares y utilizarán parte del aguinaldo para no tener que enfrentarse a la cuesta financiera de enero. Poco a poco las prioridades de los compradores comienzan a cambiar en estos últimos días de diciembre. Cuadernos, lápices y diferentes enseres son adquiridos por comerciantes para abastecer sus negocios y estar preparados para enero cuando se espera una mayor afluencia. Creo que todavía no hay gente que todavía no está comprando, sino hasta en enero. Especialmente porque de acuerdo con autoridades, en el próximo año el ciclo escolar comenzará el 11 de enero, debido a los actos de toma de posesión que se llevarán a cabo el 15 y también porque se busca que se cumplan los 180 días de clases reglamentarios, meta que escasamente se cumplió este año. Telediario, información actual. Cuénteme algo, ¿le hicieron algunas bromas a usted hoy o no? Bueno, es que con algunas bromas es recordado siempre el Día de los Santos Inocentes que se celebra este 28 de diciembre. Según la tradición judeocristiana, esta fecha conmemora la matanza de los recién nacidos en Belén. Con frases como inocente palomita que te dejaste engañar y por inocente, es como se advierte a las diferentes bromas que se realizan hoy en el Día de los Inocentes. Una celebración que tiene su origen en la tradición cristiana que recuerda a todas las almas de los niños menores de dos años que fallecieron en la matanza ordenada por Herodes para deshacerse del recién nacido Jesús y que de acuerdo a este pasaje bíblico propició la huida a Egipto de la Sagrada Familia tras una revelación en sueños a José. Es el imaginario popular el que ha convertido estos pasajes en celebraciones que han llegado hasta nuestros días sin que pasen inadvertidas. Telediario, información actual. La fiesta titular de Parramos, Chimaltenango, se celebra en honor a todos los santos inocentes. Y es que es un día en donde el pueblo católico realiza diversas actividades para recordar a quienes murieron tras esa orden de Herodes. La fiesta patronal de Parramos, Chimaltenango, se celebra en honor a los santos inocentes, aquellos niños que murieron degollados por orden de Herodes después del nacimiento de Jesús. Es un día donde el pueblo católico hace diversas actividades para recordar a los inocentes. La misa de este año fue presidida por el nuncio apostólico. Hoy miramos a estos niños inocentes que ni sabían, ni sus mares sabían lo que iban a contribuir en la historia de la iglesia, en la vida de nosotros, para recordarnos la necesidad de consagrarnos más a Dios. En la iglesia católica dedicada a los santos inocentes se conserva en el altar mayor, un lienzo redondo con una escena de la matanza. Por más de 400 años han sido nuestros patrones, vienen desde el pueblo viejo que le llamamos, luego se trasladó el pueblo a este valle de los pinos y es de gran importancia porque somos un pueblo netamente católico y el fervor y la alegría que significa para nosotros esta gran celebración, esta gran fiesta de los niños inocentes. Afuera del templo todo es alegría, a través de las comidas, el estallido de la pólvora y las actividades comerciales propias de las ferias. ¿Y quién no ha comido más de la cuenta en estos días? Es que los diversos alimentos que se consumen en estas fiestas navideñas intoxican el cuerpo y pueden desencadenar en una serie de enfermedades, además de proporcionar descontrol gastrointestinal. Por eso los médicos recomiendan no consumir más de lo necesario, tomar mucho líquido y medir las porciones diarias. Los diversos alimentos que se consumen en estas fiestas navideñas intoxican el cuerpo y pueden desencadenar una serie de enfermedades, además del descontrol gastrointestinal. Por eso médicos recomiendan no consumir más de lo necesario, tomar líquidos y medir las porciones diarias. Abstenerse a no comer en exceso, empezar a limpiarnos el colon, a tratar la forma de no comer tantas harinas, carnes rojas y un exceso de grasa. Podría ser también hacer conciencia y ayudar a todo nuestro organismo. Pero si usted desea desintoxicar su cuerpo del exceso de comidas navideñas, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Puedes empezar a dejar de comer carnes rojas, evitar las grasas y las harinas. Puedes empezar con licuados naturales, evaluar qué licuado sea recomendado para tu salud. Agua caliente con limón, ¿verdad? Agua caliente con limón media hora antes de cada comida. En ayunas podría empezar agua caliente con limón para empezar a desintoxicarse. Dos, licuar el pepino, quitarle las cáscaras, las semillas, licuar el pepino, el apio y tomar un promedio de unos 8 onzas a 12 onzas como complemento de desayuno, antes de desayunar, media hora antes de desayunar. La palabra purgarse para muchos representa terror, pero este pensamiento cultural debe acabarse poco a poco, pues limpiar el sistema digestivo es la mejor opción para mantener una salud estable. Telediario, Información Actual. Seguimos informando aquí en Telediario, el Ministerio de Salud se ampara en el reglamento centroamericano para garantizar el registro sanitario de medicamentos genéricos. La medida fue adoptada después del fallo de la Corte de Constitucionalidad referente a este tema. Tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad a un amparo promovido por una empresa farmacéutica que supuestamente limitaba al Ministerio de Salud la aprobación de registros sanitarios a fármacos no nuevos para su uso y comercialización en el país, la cartera analizando la situación asegura que nuevamente toma potestad a través del reglamento centroamericano, al que todo país de la región que no tiene una norma se debe regir. Las compras conjuntas que se hacen a nivel de Centroamérica es que en media vez un medicamento ya hubiera sido probado, tuviera los estudios de efectividad, las buenas prácticas, estuviera inscrito en las farmacopeas, que son los libros donde se inscriben los nuevos nombres y las nuevas moléculas, podrían ser comercializados en Centroamérica sin pasar nuevamente por ese proceso. Según las autoridades de salud, al menos 400 medicamentos no nuevos podrían verse afectados, pues están en proceso de recibir registro. Además, la empresa ha solicitado que se cancele el registro sanitario de tres medicamentos, uno genérico para la diabetes y dos anticoagulantes. Mientras tanto, la cartera fija sus esperanzas en una nueva norma nacional, que restituya la potestad en reglamentación nacional. Telediario, información actual. El Ministerio de Salud también informó que los técnicos de la cartera han finalizado una propuesta para la normativa nacional de salud, donde nuevamente se daría vida al artículo y que les devuelva la potestad a la cartera de ser el ente garante de los registros sanitarios de todos los productos, incluyendo los fármacos no nuevos. Aunque autoridades no ahondaron en detalles, refirieron que el documento se encuentra en la revisión del despacho y entre miércoles de esta semana o lunes de la próxima, sería trasladado a la Secretaría General de la Presidencia para que el mandatario lo evalúe y apruebe a través de un acuerdo gubernativo. En otro tema, al menos 13 fallecidos y más de 1.500 emergencias fueron atendidas durante las fiestas de Navidad y fin de semana en el Hospital Roosevelt. Sin sentir el paso del tiempo, la mayoría de guatemaltecos aseguran no haber percibido en qué momento transcurrió todo el año. Esta vez el azueto de Navidad coincidió con el fin de semana, por lo que el período de descanso se alargó para muchos, cosa que según médicos generaba las condiciones propicias para más incidentes. A propósito de esto, el Hospital Roosevelt da cuenta que del 24 al 27 de diciembre atendieron más de 1.500 emergencias. En el área de adultos se reportan 43 casos de personas con trauma cráneoencefálico, 13 por heridas de arma de fuego, 26 heridos por arma blanca, 5 con quemaduras, 694 atenciones por enfermedad común, 35 con enfermedades respiratorias, 70 con heridas cortocontundentes, 22 por accidentes de tránsito, una intoxicación, 86 atropellados y 45 con algún tipo de trauma, es decir, más de 1.040 atendidos. Además, se confirman 13 fallecimientos. Mientras que en el área de pediatría hubo 12 ingresos por politraumatismo, 5 por mordidas de perro, 26 por fracturas, 12 niños quemados, 318 atenciones por enfermedad común, 110 con cuadros de diarrea, haciendo un total de 484. Telediario, información actual. Finalizamos Telediario con esta nota curiosa. La presentamos de esta manera. El 28 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Santos Inocentes, en donde la gente suele gastar bromas a sus seres queridos. Algunas son muy pesadas y otras son sutiles. Pero ¿sabe usted por qué se celebra este acontecimiento? Según cuentan, el Día de los Inocentes tiene más de mil años de historia y comenzó como la fiesta católica de los niños inocentes en conmemoración a la matanza de todos los pequeños menores de dos años, ordenada por Herodes al enterarse que había nacido el Mesías. Eso sí, con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a la fecha hasta convertirse en el Día de los Santos Inocentes una oportunidad para jugarle una broma a sus seres queridos. Cuidado con las bromas, todavía estamos en 28 de diciembre. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado mañana a las 5.45 de la mañana. Los espero en Telediario al amanecer. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!